Es de las cosas más preocupantes que está ocurriendo en este minuto y probablemente el debate contingente nos impide preocuparnos de lo que está ocurriendo en Magallanes. La boca oriental del Estrecho Magallanes es chilena. Desde 1881 y ratificado, después del Tratado de Paz de Amistad de 1984, el Estrecho de Magallanes es chileno. Argentina, históricamente, ha querido ser un país bioceánico y permanentemente trata de pulsar, cruzar hacia el Pacífico. Ocurrió la Laguna del Desierto en el año 65, ocurrió el año 78 cuando declararon insanablemente nulo el pronunciamiento de la Reina de Inglaterra. Siempre han tratado de cruzar hacia el Pacífico. Lo que ocurrió en el sur no es un accidente, es una política deliberada de Argentina de instalar un hito militar con paneles solares en territorio chileno. Lamentablemente la Cancillería, nuevamente, en una forma muy inocente y casi negligente, ha creído la explicación del gobierno argentino de que esto fue un error. Lo que corresponde es que el gobierno argentino retire de inmediato elito de territorio chileno. Y si no lo hace el gobierno, el gobierno argentino, el gobierno chileno debe dar instrucciones a las Fuerzas Armadas para que demuelan esa estructura. No nos compremos un conflicto en 5, 6 o 10 años más. Demo una señal muy clara a Argentina. Somos hermanos, estamos destinados a ser vecinos, pero cada uno a su lado de la frontera. Ni un metro se cede a Argentina y el territorio chileno se defiende. Por tanto, hoy día lo que corresponde es que el gobierno y la Cancillería y el Ministerio de Defensa actúen con claridad. Argentina, retira tu puesto, de lo contrario lo vamos a demoler.